Hola estimados estilócratas, si tenemos que definir la moda de los años 90, no podemos situarla en un solo estilo. Tras la década de los 80, hubo un paréntesis de colores en los looks. Muchos de ellos estuvieron marcados gracias a los diversos estilos musicales de aquella época. Hoy en Estilocracia, te traemos algunas tendencias de aquella adorada década. Grunge. Uno de los looks más populares de principios de los 90 fue el grunge. Entró en la moda dominante en 1992, cuando bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden se hicieron populares. Este look incluía camisas de franela a cuadros de colores oscuros y relajados, jeans rasgados, botas Dr. Martens, botas de combate, chancletas Birkenstocks, entre otros. Modern Preppy. Preppy es un término que se deriva de la palabra preparatoria, específicamente en lo que respecta a las escuelas preparatorias ubicadas en la región oeste de los Estados Unidos. El aspecto Preppy se popularizó en la pantalla en Say by the Bell, una popular serie de televisión. Para las mujeres, este look significaba faldas a cuadros, suéteres, vestidos sin cordones y hasta la rodilla. La ropa para hombres incluía pantalones khaki, blazers azul marino, camisas abotonadas, camisetas con rayas náuticas y suéteres. Punk. El estilo punk ganó popularidad a mediados de los años 90, inicialmente entre los patinadores. Este look se compone principalmente de negro, tartán rojo y camisetas. Lo acompañan también sudaderas, chaquetas de cuero, botas y zapatos de skate de color oscuro. Bandas como Green Day son la perfecta inspiración para un look punk. Hip Hop. Artistas famosos como MC Hammer, Tupac y Public Enemy tuvieron una gran influencia en la moda de los 90. Estos looks presentan jeans anchos, chaquetas bomber, cadenas doradas y gorras snapback. Muchas de las prendas están directamente relacionadas con la ropa deportiva de este tipo y con distintos equipos de baloncesto. Brit Pop. Bandas de indie rock como Oasis inspiraron un renacimiento de la moda de la década de los 70. Incluidos cortes de pelo moth, gafas de aviador, chaquetas de mezclilla, parcas verdes, chaquetas Harrington, abrigos deportivos y camisetas. Este fue un look dominante en partes de Europa y Estados Unidos. Cada década tiene tendencias destacadas que se convierten en looks de moda. Pero los estilos cambian a lo largo de los años. Investiga cuáles son las tendencias dominantes y usa la que más convenga a tu estilo. Hasta la próxima, estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta pequeña cápsula. Espero verlos en la próxima porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes, algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias.